Dura Felguera se está desplazando horizontalmente desde septiembre de 2009 hasta el día de hoy. Por el momento no tenemos nada realmente preocupante en el gráfico, pero nunca está de más avisar de las referencias de soporte vigilar. Y es que si por un casual terminará perforando en los próximos días semanas la zona de soporte de los 3,32, podríamos estar ante una gran señal de venta a la vista de un gran cabeza y hombros que podría tirar al título hacia niveles cercanos como mínimo a los 2,32 euros gap alcista de junio 2009, e incluso por debajo. Pero insisto, ahora mismo no tenemos nada. Es simplemente un nivel de soporte que aquellos inversores que estén invertidos en la compañía deberían vigilar de forma estrecha.